bueno pues muy bien bienvenidos muchas gracias gracias justo llevamos presentados la mitad de los equipos de esta kings league santander de momento son dos mexicanos uno argentino uno colombiano uno chileno y uno dominicano pero no crean que ahí acaba la cosa para el próximo presidente que esperemos aporte su buen humor a la liga pido un fuerte aplauso desde perú para saludamos por acá se pasamos con los presidentes también nos hemos saludado igual que recibido gracias con memorativa lindo es que lindo me faltó vamos hablando ahorita ya tienes bastantes años en el mundo del internet y hoy te dan la oportunidad de revolucionarte con un equipo de fútbol que sientes estoy la verdad bastante emocionado que hayan considerado a perú es de verdad bastante bueno considerando que perú tiene una hinchada bastante potente sí siento que hoy es 100 en el mundial de rusia fue de las una de las mejores hinchadas del mundo literalmente muy bien y a ver esto es un gran reto si estás list estás preparado ya para de esta liga de la kings league santander preparado ya tienes una idea una visión algo todo lo quiero ganar yo soy una persona muy competitiva y quiero repartir chocolate bueno muy bien pues sin más preámbulo vamos a conocer al equipo de s el fenómeno de redes que ha conquistado perú no en vano es un pionero y el streamer con más audiencia de su país redifícil esta mierda un auténtico referente por sus monólogos de bandida que veo bandida que si sus gameplays y sucesiones de dj él es andy marino todo cerdo les llega susan martín mejor conocido como se ir y este su equipo como fue que decidiste este nombre bueno en mi gato mi gato es persa y ahí está no me complique mucho la verdad muy bien claro hoy es un hombre de muchos talentos que crees que le vayas a aportar a esta liga como dije mucho chocolate mucha competitividad he venido a esta liga a ganar definitivamente ya ya tienes planeado algo sobre tu plantilla ya sabes qué talento qué habilidades físicas técnicas quieres de tus jugadores o todavía bueno no lo he pensado aún pero en el camino me imagino que surgían las cosas no muy bien pues estamos muchas mucho éxito gracias a venido a méxico ya estamos ansiosas por ver jugar a tu equipo hablando de jugar el siguiente presidente y 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 ¡Suscríbete al canal!